el pesca vamos a ir mira, mira ah ¡Ah! 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 ¡No más que nada! ¡Cárcate del frente que quiero pasar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esta música está bien animada! ¡Y yo vine para ganar papá! ¡Ja! 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 ¿A tu te cree que mete cabra? Porque ladra cuando hablo He visto mucho como tu y a tose le ha ido la guagua Llegó el exagerado como el vocero El abayal de cardial sonó un astego Pasando el rolo volvió el negro loco colo Que lo quedo como quiera acompañado vos solo Esta es mi chance Sigo sin quitarte el guante Tirando alante victorioso con Dios por delante ¿Tu quieres llegar somewhere? I'll take you there La brick flair I'm a body slam yo a hacer la brea Porico hasta el hueso buscando el progreso Simplemente eso mi jugo es espeso Cogerle el peso le meto seso Me crezco ante los tropiezos Y por necio he pagado bien alto el precio Tengo la brida de mi vida por gracia divina Algo me inspira letras finas pa' las bocinas Papi camina de la vallarte la puso en China Pa' tu esquina maquina que me pico encima Tira la toalla que llegue con mi rinquincaya Mi propio estilo no te sale por mas que me ensaya Fuiste a la playa de echaste collares ni nada No te sale por mas que me ensaya Papi camina de la vallarte la puso en China Pa' tu esquina camina de mi equipo encima Y a verdura Pa' el que todavía lo dudo un cambumbo Soy un demente de la escritura De donde viene mi sabrosura Me inculcaron semillita de esta cultura Desde la cuna agradecido de esta negrura Por la soltura de mi flow no hago travesura Se siente uva como Fidel Castro en Cuba Quedo con Carde se te acaban las aventuras Ya termino la falsa perdones la tardanza El que es de lucha se cansa Sus sueños nunca alcanzan me encanta Mira a ver si te adelanto y te ponen algo Pues me sobra lo que te falta lírica que arde No te va a dar ni hambre a mi no me molesto Y es pa' que mangue Si eres bueno como yo somos dos que pa' ho' Ni en tus sueños vacatran tu le metes mas que calderón Camina de la vallarte la puso en China Pa' tu esquina maquina que me pico encima Tira la toalla que llegue con mi rinquincaya Mi propio estilo no te sale por mas que lo ensayas Fuiste a la playa Échase collares ni nada No te sale por mas que lo ensayas Camina de la vallarte la puso en China Pa' tu esquina maquina que me pico encima Pa' tu esquina maquina que me pico encima me hacía, ni siquiera una llamada, ni siquiera me escribía, se dan golpes de pecho por el parentesco, pero manda más papás si más merezco, yo sabía que esto venía, por eso insistía, aunque sufría, mañana será mi día, me decía, que bien se siente, sentir el cariño de mi gente, de mi isla, y lugares adyacentes, tengo una familia inmensa ahora que están conmigo a todas horas, que me vigilen, que me aconsejan de cora, que hablan de frente, las verdades y las mentiras, que te estoy pegado me apoyan y si no sirvo me tiran, gracias a los baros y los caseríos, por apoyar lo que yo hago, por ser de los míos, gracias al público general que me apoya, gracias declaro gracias, por permitirme lograr el sueño de mi vida, y con letras mantener un hogar pa' mi hija, desahogarme, y de algún modo olvidarme de cosas que creo, y debo callarme, gracias a los niños por tanto cariño los llevo, y si te están maltratando comunícate con te, gracias a todos los que me emplearon, que me vieron y me dieron la mano, mi hermano, yo he hecho dos tipos de trabajo, y ahora gracias a ustedes no doy un tajo, yo llevo diez años tratando, todo el mundo pichando, y ahora que estoy pegando me están tirando, gracias a los que en mi contra están conspirando, difamando, nombre dañando, gracias a los envidiosos, a los carchanchanes, a los pirateros, a los pacatranes, gracias a Latinoamérica entera, gracias a mis viejos, gracias Melo Rivera, gracias Rebeca, Ebony y Genja, gracias a la preta, las blancas y las trineñas, gracias y a gobierno por robarnos tanto, y cada cuatro años vestirse santo.